¿Quién? ¿Sakira? ¿Yo? ¿Canto yo? Nació, la vida es linda y tan preciosa. Manta, muy bien. Más fuerte, papi, la voz. El nombre de la famosa cantante colombiana Shakira sigue resonando en el mundo del espectáculo, y nuevamente se ha convertido en noticia, pero no precisamente por su relación con Gerard Piqué, ni mucho menos por toda la polémica que recientemente la rodea por la custodia de Sasha y Milán. Y es que recordemos que esta famosa cantante colombiana se ha mantenido en el ojo del huracán luego de anunciar su separación con Gerard Piqué, después de más de 12 años de relación y dos hijos en común. Y toda la polémica que se ha generado en torno a esta ruptura se debe a la infidelidad que aparentemente el famoso jugador del Barcelona estuvo cometiendo, algo que ya no está en tela de juicio luego de que lo hemos visto al lado de su nueva novia Clara Chia Marti. Pero lo cierto del caso es que en esta oportunidad Shakira nuevamente se convirtió en noticia y esta vez sería por su más grande amor. Hablamos justamente de su padre, Don William Mebarak, quien recientemente estuvo festejando su cumpleaños número 91. Cumpleaños en el que estuvo evidentemente presente Shakira y que estuvo marcado además por el delicado estado de salud que posee su padre, pues recientemente se estuvo revelando que él posee una difícil enfermedad que afecta sus recuerdos. Y aparentemente las recientes caídas que vivió el padre de la cantante barranquillera habían empeorado su enfermedad, pues recordemos que él hace poco tiempo estuvo bajo vigilancia médica y hospitalizado a causa de unas fuertes y aparatosas caídas. Fue entonces recientemente que vimos a través de las redes sociales un video que compartió la famosa cantante colombiana donde ella se encarga de cantarle a su padre en su cumpleaños. Pero allí la barranquillera también estuvo relatando que este no ha sido uno de los mejores años de su vida, sobre todo por el tema de la salud de su querido padre. Pero cuando ella nació, la vida es linda y tan preciosa que dije, bueno... Y a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de Inevitable estuvo compartiendo algunas imágenes y videos de la celebración del cumpleaños de su padre. Mismo donde le estuvo reiterando el gran amor que siente por él y también estuvo agradeciendo que sea una importante pieza en su carrera artística. Pero ahora fuentes cercanas a esta cantante también indicaron que su padre se encuentra en un nivel avanzado de su enfermedad que justamente se relaciona con el tema de la memoria, al grado de que incluso ni siquiera recuerda bien a su hija ni su nombre. Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito, has pasado por enfermedades, dos caídas, dos operaciones. Ha sido mucho este año. Y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites. Era parte de lo que mencionaba entonces Shakira en su publicación. De hecho, en el video que estuvo compartiendo la cantante, también se puede escuchar cuando le preguntan a su padre quién canta la canción Ay Amores. Y con mucho trabajo se le ve bastante confundido intentando recordar. Definitivamente este año no ha sido nada sencillo para la famosa cantante Shakira, pues a principios del mes de junio de este año se dio a conocer toda la polémica separación entre ella y el futbolista español, donde los medios de comunicación también estuvieron entonces revelando que su padre había padecido una fuerte caída que lo había mantenido hospitalizado en Barcelona. Pero no fue sino hasta días después donde la propia Shakira estuvo confirmando la noticia a través de sus redes sociales, donde también aprovechó de agradecerle a todos sus fanáticos las muestras de cariño que han tenido con ella y también con su progenitor. Pues todos los fanáticos de Shakira se han mostrado bastante preocupados por la salud del señor William Mebarak y le han enviado la mejor energía para su pronta recuperación. Pues además recordemos que él continúa recibiendo terapia y también acondicionamiento para recuperar poco a poco el habla.